En esta octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las comisiones de trabajo encausan sus actividades fundamentales de control, fiscalización y estudios a la comprobación y seguimiento integral de las políticas que se aprueben para la implementación y cumplimiento de los lineamientos. De ahí la importancia de la integralidad para la labor de las comisiones, destacó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ...todas tienen un punto donde se unen, por eso es muy importante el problema de la integralidad, porque digamos por ejemplo la Comisión Económica tiene que ver con el resto de las otras comisiones, la tuya misma tiene que ver con otras y tenemos que lograr esa integralidad. Y otro factor importante para garantizar la calidad de las comisiones, si los compañeros se dieron cuenta, estoy seguro que sí, eran el nivel de los compañeros que están en las comisiones y eso no es por gusto, eso es por la gran responsabilidad que tienen que jugar las comisiones desde el punto de vista del control, la fiscalización, etcétera, en nombre de la Asamblea. Lazo destacó además que se aprobaron 10 comisiones permanentes para el trabajo del Parlamento. Igualmente se definió la creación de 8 grupos parlamentarios de amistad. Lo esencial en el trabajo de cada comisión es la comprobación en la base de las medidas que se van aprobando para validar su efectividad. De ahí la importancia del papel del diputado. El papel del diputado como una fortaleza de la imagen del Parlamento que representa al pueblo, como decía Torre Iribar. O sea, nosotros somos diputados, pero tenemos que fortalecer en nuestra labor la labor del delegado. O sea, el diputado está en una cuadra, está en una circuncrición, está en un centro de trabajo, está en cada uno de los lugares de este país. Una asamblea que llega a su primera sesión ordinaria con un 67% de sus diputados renovados, implementando nuevas formas de trabajo que llevan en los lineamientos su principal guía. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.